Alma, si tanto te he herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? Vives, inútilmente, querida, y sé que nunca mereciste pagar con venas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Alma, no entornes tu mental, al sol feliz de la mañana. Vives, inútilmente, querida, y sé que nunca mereciste pagar con venas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.